Vamos a escucharla. De la nieve fría, del Teide, del Teide, la nieve fría, de Punta Hidalgo te traigo el canto de las polias. De Punta Hidalgo te traigo el canto de las polias, del Mar te traigo la espuma, del Teide, la nieve fría. De la Punta Sol, en ella nací, mi canto es puntero, allí lo aprendí. En la Punta del Hidalgo, cada noche es un cantar, cada noche es... Cada noche es un cantar, el pescador labra sueños entre las olas del mar. El pescador labra sueños entre las olas del mar. En la Punta del Hidalgo, cada noche es un cantar. En la Punta del Hidalgo, cada noche es un cantar, cada noche es un cantar. Casi me enrisco, casi me enrisco, casi me enrisco, como no te comporte, llamo a solera, me gritaban de niña a que comiera, a que comiera, a que comiera. Los cuentos de hecha y mierda frente al carburo, que quitaban el sueño, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, recuerdo que el puntero con su canción, llamaba a la morena y no él murió, y no él murió. Y no él murió, bajo los dos hermanos Roque Partido, se forjó una leyenda de amor perdido, de amor perdido.